En hechos presentados en el barrio Palmira en la noche del jueves 16 de septiembre, donde un escolta a la UNEP es víctima de hurto por parte de dos delincuentes y que en el uso de la legítima defensa el funcionario impacta con arma de fuego a los sujetos, los cuales son trasladados por unidades del cuadrante a centro asistencial. El mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito del departamento de Matadena Medio, manifiesta que después de presentado este hecho, son ubicados más adelante y aprendidos por las autoridades. El día de ayer, siendo las nueve y media de la noche en el barrio Palmira del distrito de Barranca Bermeja, un escolta de la UNEP es víctima de dos sujetos que descienden de una motocicleta y mediante intimidación de arma de fuego intentan hurtarle de sus pertenencias. En este forcejeo, el escolta logra sacar su arma de dotación oficial y haciendo uso de su legítima defensa, impacta con arma de fuego a la altura del tórax a estos dos sujetos. Estas personas fueron identificadas como Omar Yesid Camargo, de 18 años de edad, y Freddy Pavón, de 31 años, a quienes uno de ellos gozaba del beneficio de caza por cárcel y tenía varios antecedentes judiciales. En estos momentos están siendo dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas y de hurto agravado y calificado. Estos sujetos responden a los nombres de Omar Yesid Camargo Vargas, de 18 años, y Freddy Pavón Espinel, de 31 años de edad, quien una vez verificados sus antecedentes judiciales, podemos evidenciar que goza del beneficio de prisión domiciliaria debiendo estar en su vivienda en la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades dejan ante un juez de la República a estos dos sujetos, quienes en los próximos días les definirá su situación jurídica.